Hola a todos, hoy es domingo y como veis ya estamos en el lugar del crimen Parque José Antonio Navordeta en Zaragoza para correr en la no sé qué edición de la Carrera Entre Culturas. Esta carrera tiene una cosa diferente y es que se trata de esto. Esta silla va a ser la gran protagonista, luego veréis por qué. Vamos a estirar un poco, que faltan una metiera para la carrera y luego lo veis. 10 metros para la salida, vamos para allí, por la silla. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡comienza! Segunda edición de la Carrera Entre Culturas. Corre por una causa del circuito nacional de Entre Culturas. Ánimo, 5 y 10 kilómetros, ¡en marcha! ¡Ahora ya puedes sacar, Mariano! ¡Ánimo! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Kilómetro 7 y algo, cerca de 8, está siendo tremendamente duro, ya por el circuito que se sube dos veces a parque tracciones. Y esto, que se hace jodido. A ver si terminamos, ¡vamos! ¡Olé! Concluida la carrera de Entre Culturas, la verdad ha sido bastante complicado. Primero el circuito, que es el más duro que se puede hacer aquí, con dos subidas a parque de atracciones. Ojo, cuidado, ya perdonaréis que no haya podido grabar gran cosa, pero la silla de las narices molesta, pesa y hace las cosas bastante complicadas. En fin, el tiempo no ha sido malo, en torno a una hora y tres minutos. Aunque con todo, creo que ha sido el último o el penúltimo. Por lo cual, quiere decir que aquí en Zalago está guay nivel o algo pasa. Emplazaros a la siguiente carrera, que si sois un poco listos ya sabéis dónde es. ¡Hasta el próximo domingo!